A esos ojos bellos que yo quiero tanto Y que miran siempre tan llenos de amor A esos ojos bellos de mirada intensa Es a quien les canto mi dulce canción Porque ellos lograron que olvidara penas Que traía clavadas en el corazón Y borraron todo lo que había sufrido No quedó en mi alma penas ni dolor Y es que aquellos ojos fueron como el fuego Que encendió la llama en mi corazón Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Mi amor, tienes frío? No, tu amor me da calor Cuando aquellos ojos me miran serenos Llenos de alegría e infinita pasión Siento el alma llena de amor y ternura Y al cielo doy gracias por tener tu amor Porque ellos lograron que olvidara penas Porque ellos lograron que olvidara penas Su tibia mirada lleno de alegría Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Su tibia mirada lleno de alegría